En el Hospital Cristo de las Américas sabemos que pasamos tiempos difíciles y queremos llegar a las personas más vulnerables. Del 26 al 30 de octubre, los especialistas en medicina general, medicina interna, ginecología, traumatología, pediatría, cirugía general, odontología y más del Hospital Cristo de las Américas atenderán de manera gratuita. Sí, escuchaste bien, de manera gratuita. ¿Tienes algún vecino de escasos recursos? ¿Tú necesitas atención? ¿Dejaste algún tratamiento a media si no tienes los recursos económicos? No te preocupes, reserva tu consulta en nuestras redes sociales o al 786 60 69 4. Queremos evitar aglomeración y atenderte de manera segura. Hospital Cristo de las Américas, te espera.